Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ford Mustang GT3 y como dice aquí el título, descubierta la nueva apuesta de Ford para Le Mans bueno, como sabemos la reciente versión Centenario 1023 de las 24 horas de Le Mans fue el escenario de presentación del sucesor del ya veterano Ford GT GT el cual va a competir en el World Endurance Championship, o sea el campeonato mundial de resistencia del WEC para la versión siguiente de las 24 horas de Le Mans, la versión 2024 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos aunque la marca automotriz multinacional estadounidense Ford está teniendo mucho éxito con sus vehículos totalmente eléctricos y pese a haber anunciado su fuerte apuesta por la electrificación continúa apostando por las competencias, por la competición con motores normales y bueno, no solamente con su reciente entrada en la Fórmula 1 como motorista del equipo Red Bull Racing sino también en las competencias resistencia con el Mustang original y su tipo V8 Coyote y bueno de hecho con el debut del nuevo Ford Mustang de la generación S650 el reciente mes de septiembre ya se adelantó que la variante de calle no estaría, la variante de ciudad no estaría sola sino que también estaría acompañada por hasta 6 diferentes Mustang de carreras entre ellos un nuevo Ford Mustang GT3 que luego de algunas apariciones previas, ahora aprovechando la reciente versión centenario 2023 de las 24 horas de Le Mans se descubrió precisamente en público en el Village de Lazarte con su aspecto definitivo con el que va a competir a partir del año siguiente, o sea 2024 en la nueva categoría GT3 del World Endurance Championship, o sea el WEC, el Campeonato Mundial de Resistencia incluyendo la versión siguiente de las 24 horas de Le Mans, la 2024 y bueno, un auténtico coche de competición que lleva la Fórmula Mustang a nuevos niveles para competir contra los mejores coches GT del planeta y bueno basado en el ya famoso Mustang Dark Horse de ciudad también presente en el stand de la marca Ford en las 24 horas de Le Mans esta variante de competición está nuevamente diseñada por Ford Performance y Multimatic una compañía especializada en fabricación de coches de carreras que también fue encargada de fabricar los ejemplares del último Ford GT así como de sus variantes de competición y bueno, es decir se puede esperar en un Ford Mustang de carreras bastante rápido y espectacular y con una carrocería notablemente ensanchada así como también faros auxiliares dentro de su parrilla como era tradicional en los modelos antiguos de Mustang y con un ambicioso apartado aerodinámico que posee enormes que posee gigantesca entrada de aire un enorme splitter frontal y uno mucho más grande y bueno el estreno además llega con la nueva identidad de marca Ford Performance con un diseño más limpio, sencillo, pero también llamativo que ahora se aplica a cada uno de los coches de carrera de la firma automotriz multinacional estadounidense y bueno, hay que sumarse eso el brutal sonido de su profulsor Coyote tipo V8 de 5,4 litros y se tiene como resultado un aspecto y una banda sonora espectacular y bueno, ya no es Ford contra Ferrari eso explicaba el CEO de la marca Ford Jim Ryan y bueno, ahora Ford contra todos volver a alemán es el único comienzo de la construcción de un proyecto global en el motorsport con Mustang al igual que estamos haciendo con el Bronco y el Raptor en el ámbito off-road bueno, como sabemos el Ford Mustang es una de las puntas de lanza dentro de la rama más deportiva de la automotriz multinacional norteamericana incluyendo, incluso estando por encima del Ford GT y de las variantes de rally de los modelos Fiesta y Puma con el Ford Puma Rally 1 del World Rally Championship y bueno, es el coche que más representación posee en las pistas de carrera desde siempre, también desde la NASCAR hasta los geniales coches supercar australianos y el Mustang es carne de circuito así para acompañar al GT4 que también posee sus renovaciones en el desarrollo que se está preparando desde la llegada del modelo GT3 y bueno, o sea, modelo GT3 y bueno, se tiene programado el debut de este nuevo modelo para las 24 horas de Daytona del año siguiente o sea, 2024 dentro de dos años representando a Ford con dos automóviles oficiales en la categoría GTD Pro y coches privados dentro de la categoría GTD y bueno así Ford regresa de manera oficial a las competencias resistencias y bueno Jim Fairley quien es el CEO de Ford Motor Company esto es lo que él aseguró ya no es Ford contra Ferrari ahora es Ford contra todos volver a Le Mans es el comienzo de la construcción de un proyecto global en el Motorsport con Mustang al igual que estamos haciendo con el Bronco y el Raptor en el ámbito off-road bueno junto a Ford Performance y junto a Multimatic también estará en Sport cada uno haciéndose cargo de cada apartado de este coche por ejemplo Multimatic se encarga del diseño desarrollo y fabricación del nuevo modelo Mustang GT3 mientras que M Sport hará lo propio con el Profulsor que como se comentó al comienzo es un tipo V8 Coyote atmosférico de 5,4 litros desarrollado por Ford Performance y bueno estas dos entidades ya colaboraron activamente con Ford anteriormente y su experiencia en esta LIDES es bastante amplia y bueno Multimatic hará valer su presencia con el modelo GTLM GT con el que compitió en las 24 horas de Le Mans y M Sport aparte de los coches de rally de la marca Ford también presumen de haber sido los responsables del Bentley Continental GT3 y bueno aparte bueno aparte de participar en la categoría GT3 del World Endurance Championship de la FIA Ford también poseerá un programa fábrica para competir en la categoría Pro del campeonato con dos modelos Mustang GT3 lo que le permitirá debutar en pista desde enero del año siguiente las 24 horas de Le Mans del año o sea en 2024 aparte de eso la ocasión también sirvió para confirmar el primer equipo cliente dentro de su participación en el World Endurance Championship con los alemanes de la Malaya Proton Competition que tendrán con los alemanes del equipo Proton Competition que tendrán dos Mustang GT3 corriendo precisamente en el World Endurance Championship o sea el mundial de resistencia de la FIA y bueno con esto me despido adiós camifuera chao un saludo que tendrán la Baja de la Baja que tendrán que tendrán que tendrán